Nosotros somos el equipo de Pomalca Entramos siempre a la cancha a sembrar con alegría Cosechamos esperanza, todo por nuestras familias Trabajamos en equipo con mucha fe en el mañana Y hoy estamos muy unidos trabajando en Pomalca Somos un gran equipo, el equipo de Pomalca Que sale siempre a la cancha a ganar con esperanza Yo soy un gran equipo que se esfuerza y trabaja Por un mejor destino, el equipo de Pomalca Trabajamos en equipo, el equipo de Pomalca Todos somos el equipo, el equipo de Pomalca Todos somos Pomalca